Ahora tiene la palabra el diputado Ketglas, de la UCR. Buen día, no sé si me escuchan y me ven. ¿Me escuchan? ¿Alguien quiere que me haga algún gesto? Sí, se te escucha, se te escucha. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, la pregunta es concreta. Han circulado en las pasadas semanas en algunas versiones periodísticas respecto de la posibilidad de la intervención en algunos mercados de productos emblemáticos, agroalimentarios, trigo y carne, y el gobierno los ha desmentido a corto plazo, ha dicho que por ahora no se ha tenido respuesta de ese tipo. La pregunta concreta es, dado que, y a pesar de la pandemia, una cuestión relativamente bien resuelta en este momento es la cuestión del abastecimiento con todas las dificultades logísticas que existen, etc. ¿Cuál sería el criterio para cambiar de parecer en relación a la posible intervención de los mercados y que el gobierno está pensando en eso? ¿En función de qué variables tomaría esa decisión o la desecharía de manera para que quede claro entre los distintos sectores, los distintos productores, los distintos grupos vinculados a esta enorme cadena, tener una referencia al respecto? Bueno, muchas gracias, diputado.